Y si la erección no sigue, bueno pues existen manos, existe la boca, existen pues infinidad de opciones. ¡Hola bambones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que soy Raquel Graña, psicóloga, sexóloga y coach educativa. Por cierto, si no te has comprado mi libro Sex On, ya es hora de que vayas a hacerte con él en Amazon, en la Casa del Libro, en FNAC. Lo tienes disponible en todas las partes y tiene consejos para la educación sexual y para adolescentes. Aparte es súper súper guay porque está escrito en primera persona, en narrativa y por el medio aparecen consejitos en cuadritos. Si lo lees, escríbeme un comentario y déjame una reseña en Amazon. Dicho esto, hoy vamos a hablar sobre 7 cosas que no sabes sobre la primera vez o que quizá sí que sepas. Vamos a comenzar con ellas. Primero, se cree que duele y que sangras. Lo cierto es que la primera vez no tiene por qué doler. Puede ser un poco incómodo, pero normalmente suele ser incómodo porque se tiene relaciones a lo bruto. A lo bestia, a lo rápido y a lo que ya tenemos que ir a los genitales o vamos a acelerar las cosas. Y también puede perjudicar el estar nervioso, la falta de comunicación. Así que es muy muy importante ir siempre despacito, con cuidado y con cariño. La persona que lo hagáis, sobre todo la primera vez, tiene que ser alguien con quien tengáis confianza, comunicación y sobre todo respeto. Siempre tiene que ser consentido y consensuado. Dos, se centra siempre en la penetración. Lo cierto es que la primera vez no tiene que centrarse siempre en la penetración. Aparte de este término que decimos muchas veces de ser virgen, no tiene ninguna lógica. Porque entonces dos personas que son mujeres o dos personas que tienen vulva o dos personas que tienen pene, no van a tener una relación sexual de un pene con una vulva. Entonces no tiene mucho sentido que solamente hablemos de primera vez como coito, introducción del pene en la vagina. Sino que hay más cosas. También son primeras veces, pues eso, besitos, caricias, depende. Tres, el otro o la otra es el que más sabe. ¿Hola? Todas las veces que vayáis a tener relaciones sexuales con alguien van a ser una primera vez. ¿Por qué? Porque cada persona es única, diferente y necesitamos ir adaptándonos unos a otros. Lo que te sirva con una es probable que no te sirva con otra. O sí, pero por eso es tan importante el tema de hablar y la comunicación y entenderos. Y esto va en la línea del cuarto punto. El cuarto punto es a todas las personas les gusta lo mismo. Y no, porque tú te puedes encontrar igual a dos, tres personas que les gusta que utilices la misma técnica, pero de repente te encuentras otra y eso igual le irrita, no le gusta, le causa escozor o la pone nerviosa y necesitas comenzar a empezar o aprender algo que esa persona te enseñe. Por eso es tan importante que aprender a darse placer. Es decir, si tú vas a tener relaciones sexuales con alguien, yo siempre digo que sería conveniente aprender a darte placer tú a ti mismo, tú a ti misma. Aprender a masturbarte, a tocarte, a acariciarte, a darte placer para poder orientar a la otra persona. Cinco. Se llega al orgasmo siempre. Ay, las primeras veces normalmente no se puede generalizar. Normalmente no se llega al orgasmo. ¿Por qué? Porque a veces hace falta conocerse más, intimar más, entenderse un poco mejor. A veces hay como muchos nervios de por medio y no siempre es fácil. Entonces es bueno que igual si la primera vez no sale como teníais pensado, porque a veces nos montamos unas expectativas y unos castillos en el aire que no son reales y es un poco complicado. Entonces lo mejor siempre es ir poco a poco e ir probando. Si la primera vez no alcancéis un clímax, pero sí experimentáis placer o no experimentáis placer porque estáis nerviosos, igual preferís probar otro día, seguir otro día e ir intentando y conociéndoos. Ya sabéis que la sexualidad es un proceso de conocimiento, de autoconocimiento. Así que calma, paciencia y poco a poco, porque seguramente sí lo consigáis. Pero no la primera vez, ¿vale? No siempre la primera vez. A veces sí, a veces no. Seis, si no se le levanta es que no le gusta. A ver, si una persona no tiene una erección mientras estáis teniendo una relación erótica, no quiero decir que no le atraigas o que no le gustas, sino que esa persona igual está súper nerviosa, no se encuentra en su mejor momento e igual quiere complacerte tanto y que lo pases tan bien con él, pues que lo que le sucede es que le cuesta, le cuesta porque le entra ansiedad, se pone nervioso, se estresa. Y no es que no le guste, seguramente le encantas. Pero lo que sucede es que tiene un problema de que está con bucle, pensamiento en bucle, en plan, va a suceder, se me va a bajar, no voy a satisfacer, no voy a no sé qué. Y esto es un poco, a veces, la presión y la exigencia que nos metemos. Porque el placer es responsabilidad propia, individual. Sí es bueno, pues, ayudar con placer, darle placer a la otra persona que está con nosotros, con nosotras, pero también es bueno saber satisfacerse a uno mismo, a una misma y no todo enfocado hacia el otro, porque a veces hay una exigencia y una presión desbordantes. Siete, se acaba al correrse. ¿Por qué digo correrse? Entre comillas, que no me gusta nada esta palabra. Por llegar al orgasmo, ¿vale? Me refiero al orgasmo porque ya sabéis que la mayoría de personas que tienen vulva llegan al orgasmo sin necesidad de correrse, aunque de sueltar ningún tipo de chorro fluido o demás, aunque hay gente que sí que lo hace. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, una parte llega al orgasmo, ¿se acaba la relación erótica? No, no se tiene que acabar. Se acaba si las dos partes están de acuerdo aunque se acabe. Y el que uno llegue al otro, uno llegue al otro, que no sé qué, esto es un consenso conjunto. Es decir, por ejemplo, si la persona que tiene vulva llega al orgasmo y la otra parte quiere seguir y la que tiene vulva también, perfecto. Igual que la persona que tiene pene. Y si la erección no sigue, bueno, pues existen manos, existe la boca, existen pues una infinidad de opciones. No solamente tenemos que estar pensando en penetraciones, ¿de acuerdo? Existen caricias, sexual, masturbación, masajes, existen muchas más cosas de las que a veces pensamos o nos da la cabeza y metemos mucha presión a la persona. Igual que tiene pene en el sentido de, tienes que hacerme que sienta placer, tienes que hacerme que no sé qué, tienes que hacerme no sé cuánto. Y hay que ser un poco también responsables del propio placer, de entender nuestro propio cuerpo y de entendernos. Así que, chicos y chicas, lo más importante en la primera vez siempre es la comunicación. Comunicación, confianza y respeto con la otra parte. Y luego, pues siempre, trabajar mucho la excitación, las caricias, los besos, un poco todo el conjunto. Y luego cuando vayáis a tema de penetración, siempre preservativo y siempre lubricante, que ya sabéis que siempre os lo recomiendo, de base agua, lo más veganos y poliagénicos que podáis. Y poliagénico quiere decir que no desarrolla ningún tipo de alergia. Y nunca, nunca, nunca los de efecto frío-calor, porque suelen producir escozor. Espero que os haya ayudado mucho este vídeo. Recordad seguirme en Instagram, que es íntimas conexiones, arroba íntimas conexiones, que solemos hacer sorteos muy, muy chulos. También tenemos otro tipo de contenido de vídeos. Y también podéis seguirme en mi otro canal, que se llama Raquel Grañe, donde hablamos de relaciones saludables. Un beso enorme y que tengáis un feliz día, bombones. Raquel Grañe